Mi expareja pues es latinoamericana O sea, tú no sabes Lo que he llegado a recibir por redes sociales De gente que es fan de ella Pero barbaridades Piqué vuelve a hablar de Shakira Y la deja en la calle A mí me encanta el chisme, a mí me llena mucho de emoción el pinche chisme Cuando vienen y me cuentan aquí cosas que a mí no me incumben La verdad es lo que Yo quiero absorber todo eso, como que me da poder A mí me empiezo a volar Mira, mira Piqué nunca se ha quedado con nada Y cada vez que puede remete contra Shakira Pero esta vez se ha pasado de la raya Porque ha traído, según él, uno de los chismes que más tenía escondido Quédate a ver el siguiente video Porque te contaremos todo lo que dice Piqué En sus nuevas declaraciones sobre Shakira Pero antes, te queremos invitar a darle like a nuestro video Y compartirlo También nos gustaría que participaras en nuestra trivia de cada video Si respondes correctamente a la siguiente pregunta Y recibes muchos likes Serás mencionado en el siguiente video De todos los álbumes de Shakira ¿Cuál ha sido el más vendido? Responde, participa y quédate con nosotros Continuemos Gerard Piqué habla por primera vez de su separación de Shakira El 2022 fue sin duda el año más complejo para Gerard Piqué Ya que no solo anunció su separación de Shakira Sino que también comenzó una polémica Que todavía no termina Porque la madre de sus hijos lanzó varios temas Hablando sobre la supuesta infidelidad que él cometió Pero ahora llega el turno del exfutbolista Quien decidió hacer público su sentir en aquel momento En diálogo con el programa El Mon El actual empresario comenzó diciendo Durante mi 2022 seguramente fue el año que pasaron más cosas Desde mi separación, mi retirada, pasó de todo Por otro lado, el español aseguró Si yo le hubiese dado importancia a todo lo que se dijo de mí Ahora mismo estaría encerrado en un piso O me habría tirado de un sexto Además de agregar De todo lo que se ha vivido La gente no sabe ni un 10% de lo que he pasado en realidad Ya que se basan en informaciones que en su gran mayoría no son reales El exjugador del FC Barcelona dijo que se armó un circo respecto a lo sucedido con la colombiana Por este motivo, en esta nueva etapa de su vida Junto a su novia Clara Chiamarty Prefiere mantener todo lo que pueda en privado Evitando así que se vuelva a armar un escándalo En junio del año pasado, Piqué y Shakira anunciaron que se separa de alguien Y en semanas después, comenzó a surgir la versión de que él había engañado Algo que después fue confirmado por la artista en canciones como Te Felicito, Monotonía Y la sesión 53 que grabó con Biz Rap La cual tuvo repercusión internacional En declaraciones a People, la barranquillera dijo Me enteraba por la prensa que había sido traicionada Mientras mi papá estaba en la UCI Pensé que no sobreviviría a tanto Además, agregó que en ese momento todo se me juntó Mi hogar se desmoronaba Aunque hoy vive un presente de felicidad en Miami Y lejos de quien, en algún momento, fue el amor de su vida Gerard Piqué es un fanático del FC Barcelona Donde jugó por varios años Y por eso tiene una rivalidad ya conocida con el Real Madrid Sobre el cual lanzó una polémica opinión recientemente Al afirmar que la última Champions League que ganó Fue un milagro y nadie la recordará Lo cual despertó la reacción de Carlo Ancelotti El entrenador merengue El actual empresario deportivo dio una entrevista Al programa catalán El Mon Arrak 1 En el que aseguró Es evidente que ellos han ganado 14 Champions Y se han hecho un nombre en Europa Pero cuando nosotros, el FC Barcelona, ganamos Es recordado por siempre Después, el excompañero de Lionel Messi Reveló Cuando ellos ganan, es una más No los recuerda nadie La última Champions es un milagro Nadie se acuerda de eso El Barça de Guardiola será recordado como el mejor equipo de la historia Esa es la diferencia Ante los dichos de Piqué, todos esperaban la respuesta de Ancelotti Quien en conferencia de prensa no dudó en afirmar Piqué vive en su mundo Que no es el mundo del madridista Y más tarde aseveró Le puedo asegurar que no hay ni un madridista Que pueda olvidar la número 14 Es una Champions que será recordada de por vida Esta no es la primera vez que el italiano y el español Protagonizan un altercado así Ya que en el pasado, el nacido en Barcelona Escribió en su cuenta de Twitter Viendo una película de humor por el canal Plus Liga Siempre va bien a estas horas de la noche Haciendo referencia a un juego del Real Madrid El DT, por supuesto, reaccionó diciendo Piqué tiene que pensar en jugar y no en hablar Que hable en el campo Creo que es mejor en el campo que fuera Gerard Piqué habló de su conflictiva separación de Shakira Y de los rumores que lo rodearon No saben ni el 10% Desde que anunciaron de forma oficial su separación Shakira y Gerard Piqué Se situaron en el foco mediático en junio de 2022 Los rumores de presuntas infidelidades Por parte del ex futbolista catalán La polémica manera en la que la cantante colombiana Se habría enterado Y las incógnitas Sobre qué sucedería con sus dos hijos Sacha y Milán Rodearon a la pareja En los últimos días El exjugador rompió el silencio Y contó cómo vivió el último año Shakira y Gerard Piqué Anunciaron su separación en junio de 2022 Luego de más de 12 años de relación Y dos hijos en común Meses después La cantante colombiana abandonó Barcelona Y se instaló en Miami con los pequeños Mientras el exjugador Hizo público su romance con Clara Chia En medio de los rumores Que apuntaron a infidelidades en la pareja Conflictos familiares Y nuevos romances a la vista Piqué rompió el silencio Y contó cómo vivió su etapa más presente En los medios de comunicación Y lo que sintió Cuando hablaron de temas ajenos al fútbol Yo viví un proceso de estar siempre en el foco Y te vas acostumbrando Apuntó en diálogo con Jordi Basté En el MOM RAC1 El 8 de noviembre Y siguió Los últimos años Yo era total indiferencia A lo que se decía de mí A mí Una persona que no me conoce Y que habla bien o mal de mí Me es muy indiferente Me da igual Porque solo conoce al personaje Acerca de la aparición Y el seguimiento de los paparazzis El futbolista catalán adhirió Llegué al punto En que para mí Son invisibles En tanto Destacó Buscan que te afecte Hacer daño Y cuando ven que no lo consiguen Si le hubiera dado importancia A lo que decía de mi gente Que no me conoce En el año más difícil de mi vida Me hubiera tirado De un sexto piso De todo lo que he vivido La gente no sabe Ni un 10% de lo que pasó Pero es algo privado La gente no sabe Cómo soy Es parte del circo Con respecto a la repercusión mediática El exjugador del fútbol club Barcelona Indicó Todo me ha patinado Pero es muy sano Es que va muy bien Hago todo el rato Lo que creo que es mejor para mí Y para mi entorno Y concluyó Es importante saber qué dicen Pero no darle importancia Es importante no vivir de espaldas A lo que pasa Pero darle importancia cero La explicación de la tremenda caída De Gerard Piqué Que preocupó a sus fanáticos Unos días atrás Se viralizó un video En el que Gerard Piqué Protagonizó un tremendo accidente En medio de la Kings League Que se retransmitió A través de la plataforma Twitch Junto al streamer Ibai Llanos Y fue todo un éxito El exdefensa del Barcelona Se acercó a la tribuna Para complacer el pedido De un niño Y firmar su camiseta Pero cayó por un espacio Que no visualizó en el momento Caí en picado De palillo Más de dos metros Pero aterrice de pie Tuve mucha suerte Señaló el deportista Y apuntó En tres risas Estaba todo planeado Para que fuera viral Si te está gustando el video Y quieres aprender a facturar Como Shakira Y ser una mujer empoderada Te recomiendo que vayas Al enlace de la descripción Seguro que te servirá Piqué habla como nunca Sobre lo que vivió Tras la ruptura Con Shakira El exfutbolista Aseguró que la gente Se dejó llevar Por lo que ven en los medios Pero no tienen Ni la más mínima idea De lo que pasa En su relación con Shakira Gerard Piqué Habló como nunca Sobre lo que vivió Tras su polémica Separación de Shakira En junio de 2022 La ruptura Entre el exfutbolista Y la cantante Se dio en medio De especulaciones Sobre una supuesta Infidelidad por parte de él Pues se dijo Que presuntamente Piqué engañó A la artista colombiana Con Clara Chia Martí Con quien hasta el día de hoy Mantiene un romance Pero no le presta importancia A lo que se dice de él Desde entonces Gerard Piqué Ha sido objeto De duras críticas Que se han intensificado Con las indirectas Que Shakira le ha lanzado Con las canciones Que le ha dedicado Sin embargo Ahora el creador De la Kings League Se sinceró en una entrevista Que concedió en España Al programa El Mon En RAC1 La única manera De salir vivo De todo esto Es no dar importancia A nada Recalcó Gran parte De lo que la gente Ha leído No es verdad Pero que crean Lo que quieran Al final Mi vida la he vivido yo Aclaró Y con esta declaración Hemos llegado Al final de este video Si les gustó No olviden Que pueden darle like Y compartirlo Sin nada más que decir Nos vemos En un próximo video Hasta la próxima